Emapa informó que se comercializó 81 mil toneladas de ganos a 277 productores, lo cual 44 mil toneladas de acopio se vendieron a 27 personas. Por ello se iniciará una auditoría debido a que se afectó en la venta del sector agropecuario. Utilizado responsablemente de acuerdo a la unidad productiva. Hay algunas que inclusive dijeron ellos, no, personas que han depositado, dijo, y que no le estamos dando, no le estamos vendiendo, y evidentemente tenemos, porque nosotros pensamos que son volúmenes muy altos, por tanto dijimos, señores, primero que ahorita, luego vamos a devolver los depósitos adelantados que han tenido ellos. Sin embargo, el gerente de Emapa afirmó que se tendrían nuevos precios para la venta del grano. Maíz Emapa el año pasado compró en un total de 69 bolivianos del productor que siembra maíz, y a el quintal de maíz, y ha comercializado en 56 bolivianos, por tanto el margen de 56 a 69 es la subvención que da el Estado boliviano para que, bueno, los productores avícolas no puedan especular o no subir los precios. Recordar a la población que la Asociación Departamental de Avicultores denunció que el quintal de maíz sufrió un incremento del 28%. ¡Suscríbete al canal!